... Estimados compatriotas, muy buenos días a todos. Es un gran gusto estar aquí nuevamente en Ayacucho. Tierra en la cual se escribieron capítulos fundamentales en la historia de nuestro país y en 1824 se selló la independencia de toda América. Hemos venido a Ayacucho a cumplir, como lo hemos anunciado en este gobierno de transición y emergencia, contraer las dosis de la vacuna contra el virus COVID-19. Uno de los compromisos centrales que adquirimos fue el traer las vacunas a todas las regiones, llevarlas a todas las regiones tan pronto como sea posible. Estas vacunas nos permitirán inmunizar a todos los adultos mayores. Señor Gobernador, estamos trayendo 44.350 dosis de la vacuna AstraZeneca para vacunar a todos los adultos mayores de 80 años y progresivamente iremos pasando de 80 a 70 y a 60. ¿Y por qué? Porque el 70% de los fallecimientos por COVID-19 por esta terrible pandemia ocurren con los adultos mayores. Antes hemos hecho lo mismo, hemos llevado vacunas a Ucayali y pronto estaremos yendo a Huancabelica en unas horas más y también iremos a Tumbes y Piura. Además de eso, se encuentran distribuyéndose por todo el territorio nacional las vacunas de AstraZeneca que hemos recibido hace unos pocos días de tal forma que no quede ninguna región. Señor, además de ser Gobernador de Ayacucho, Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, transmite usted a los otros gobernadores que el Gobierno de Transición y Emergencia cumple con su palabra. Más aún, en una reciente reunión entre todos los gobernadores y el Ministro de Salud, se acordó un programa de distribución de estas vacunas que pondrá en práctica estos compromisos que he mencionado. El Gobierno de Transición de Emergencia, que empezó su tarea el 17 de noviembre del año pasado, no encontró ningún contrato firme de vacunas. En este corto tiempo, hemos logrado conseguir 48 millones de dosis que serán entregadas antes del fin de año y serán administradas a toda la población de nuestro país mayor de 18 años antes que termine este año, el año bicentenario de la independencia de nuestro país. Más aún, no hemos descansado. Seguimos negociando activamente, por lo menos con cinco o seis laboratorios, van añadiendose nuevos laboratorios que producen vacunas, no sólo para garantizar vacunas para el Gobierno de Transición y hasta fin de año, sino también asegurarnos que el Gobierno que toma el poder el 28 de julio encuentre los compromisos firmes para tener vacunas también durante el año 2021. Como les he dicho, estamos cumpliendo lo que hemos prometido, pero tomemos en cuenta, no olvidemos que esta es una pandemia insidiosa, traicionera, que no nos deja. Estamos ya en el pico de la segunda ola y realmente es terrible lo que está sucediendo en nuestro país y en otros países de la región, algunos de los cuales se encuentran, si ustedes pueden imaginarse, en situaciones peores que las nuestras. Estamos haciendo lo posible, no solamente por vacunar, sino también por asegurar los servicios hospitalarios, el cuidado para toda la población en la medida de lo posible. Hemos encontrado un sistema de salud realmente abandonado, casi colapsado, por falta de inversión y de compromiso de los sucesivos gobiernos en los últimos 20 o 30 años. Además de eso, y las vacunas es la principal razón, entregar estas vacunas es la principal razón por la que hemos venido a Ayacucho en este momento, pero el Gobierno de Transición y Emergencia no deja de trabajar en otros campos. Nos acompaña el Ministro de Cultura, Alejandro Neira, con el propósito de visitar un lugar emblemático. Entregará libros como parte de un programa muy amplio de compra de libros que hemos tenido, los entregará a las niñas y niños de Sargua. Se reunirá con los gestores creadores culturales, como Yesenia Montes, que ha recibido estímulos económicos por parte del Ministerio de Cultura. Porque el Gobierno de Transición y Emergencia también valora nuestra cultura, aquello que nos hace forjar una identidad tan múltiple y variada como la que tiene nuestro país. El proyecto de Doña Deseña se llama Cusi Yacay, que alienta la lectura en los niños de Ayacucho y también se reunirá con los artesanos de Sargua. Por supuesto, nos acompaña también el Ministro de Salud, como siempre lo hace todo el tiempo con nosotros. Y también el Ministro de Producción, que anunciará medidas concretas y específicas para promover a las pequeñas y medianas empresas con la colaboración del Gobierno regional. Esta es una de las herramientas a través de Procompite que ayudará a revertir la crisis económica que se vive en esta región y también en muchas partes de nuestro país. Estamos usando el tiempo que tenemos, los pocos días que nos quedan hasta el fin de nuestro Gobierno, para demostrarle a la ciudadanía que es posible gobernar con transparencia, con compromiso, hacer lo que prometemos y no prometer lo que no podemos cumplir. Creo que lo mejor que podemos dejar de la ciudadanía en el breve tiempo que hemos tenido y que aún nos queda en el Gobierno de Transición y Emergencia es demostrarle a todos ustedes que es posible gobernarnos lo mejor posible, gobernarnos bien, de manera honesta y transparente, aún en medio de una crisis tan terrible como la que tenemos ahora en lo que nos ha sometido la pandemia. Finalmente, al regreso de Bancabalica tendremos una reunión de trabajo como lo hago en todos los lugares que visito, en la cual tendremos la presencia de los alcaldes provinciales de Ayacucho para escuchar sus planteamientos, a escuchar sus puntos de vista y poder responder durante el breve tiempo que nos queda de la mejor manera posible. Y si no alcanzamos en estos 98, 97 días que nos quedan de Gobierno, dejar claramente planteado una ruta para que el Gobierno que sea elegido democráticamente el 6 de junio pueda continuar con el trabajo que hemos impulsado nosotros. Queridos amigos y amigas de Ayacucho, ciudadanos en general, muchísimas gracias y continuamos trabajando. Hasta pronto. A continuación, iniciaremos la ronda de preguntas con los periodistas que han asistido. Empezamos con Canal Digital, Dilo Fuerte, Yuli Palomino. Parece que el micrófono no funciona. Hola. Muy buenos días, Presidente. Bienvenido a la región de Ayacucho. Mi pregunta va en cuanto al control o a la estrategia en realidad que va a utilizar usted como Gobierno central para el control migratorio respecto a las personas o peruanos que vienen saliendo de nuestro país. ¿Qué estrategias ustedes van a utilizar? Porque muchos de ellos están yendo a países donde se han encontrado o se han detectado variantes del COVID. ¿Cómo van a hacer este control para que no pueda esto propagarse en nuestro país? Muchas gracias. Lo que se ha hecho y se continúa haciendo con la participación activa del Ministerio del Interior y del Ministerio de Comercio y Turismo es establecer controles para las personas que ingresan a nuestro país. En primer lugar, se les pide una prueba. En segundo lugar, aquellos que vienen y muestran cualquier síntoma son identificados rápidamente y tomar las medidas necesarias para aislarlos y evitar que contagien a otras personas. Pero quizá lo más importante, lo más importante es el cuidado personal de todos los ciudadanos. Algo que hemos aprendido recientemente en esta pandemia es que el contagio se realiza y se realiza principalmente a través de aerosoles, es decir, pequeñas partículas que se mantienen en el aire y que llevan al virus. Por lo tanto, el uso de mascarilla, especialmente doble mascarilla, de protector facial es lo más importante. Hemos sabido también que los protocolos que están aplicándose tanto en aviones como en buses que transportan a peruanos y a otros ciudadanos a través de la frontera están ya poniendo en práctica estas medidas de tal manera de evitar el contagio y prevenir que entren cepas aún más virulentas a nuestro país. Segunda pregunta, Tribuna P, Manuel Ventura. Presidente, buenos días. La vacuna AstraZeneca, hay muchos temores referente a esta vacuna que usted está trayendo, son más de 44 mil vacunas, referente a casos de trombosis y también rechazo en otros países. De por sí, la vacuna es de emergencia, hay mucha desconfianza. ¿Qué mensaje a la ciudadanía puesto que imaginamos hablar rechazo por esta vacuna? La vacuna AstraZeneca es totalmente segura para la gran e infinita mayoría de las personas que la reciben. En el caso que se ha detectado, estamos hablando de la probabilidad de uno en un millón. Es más o menos la probabilidad que nos caiga en este momento un meteorito y ropa. O, como decía muchas personas que han hecho este análisis estadístico con claridad, usted, cualquier persona, tendría más probabilidad de morirse en un accidente de tránsito en el corto trayecto de su casa a ir a vacunarse que por un efecto secundario de la vacuna. Esto es una cosa rarísima y lo que se ha detectado es que estos casos de trombosis ocurren en situaciones muy especiales. En primer lugar, están atacando a mujeres menores de 50 años que todavía están en edad fértil. Segundo, está atacando a mujeres que ya tenían una condición previa. Por lo tanto, si hay alguna persona que tenga alguna condición previa, algún problema en la sangre que tiene demasiadas plaquetas y generalmente puede causar coágulos, como sucede en una de más de 100 mil o 200 mil personas, debiera consultar con su médico para ver si esto sería apropiado. pero no tengan miedo. Confíen, la vacuna AstraZeneca ha sido declarada por todas las organizaciones que vigilan la sanidad en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, como una vacuna segura para para todos, excepto quizá una persona en un millón que tiene características muy, muy particulares. Así es que, por favor, confíen, no tengan miedo, vacúnense. Y como me dijo una especialista que conozco hace muchos años, cuando le consulté sobre las vacunas, me dijo, la vacuna, cualquiera que sea, es lo más importante, es mucho más posible y probable que alguien se muera del COVID por no vacunarse que esa probabilidad remota de una en un millón que se muera por la aplicación de la vacuna, y esto sucede, como he dicho, en casos rarísimos. Tranquilidad, confianza, la vacuna es el mejor escudo contra la pandemia y ante esta situación terrible que estamos viviendo en nuestro país, en la región y en otros países del mundo, la vacuna es el mejor escudo que tenemos cualquiera de las vacunas que sea. Tercera pregunta, Canal 25, Percy Rosado. Presidente, buenos días. Presidente, en los últimos días se ha visto intromisión de algunos exmandatarios de otros países, en este caso en relación a la segunda vuelta. ¿Cuál es la opinión de su persona como presidente de la República y si este cambio de horario que se ha realizado para los adultos mayores que ha realizado la OMP ha tenido una recomendación por parte del Ministerio de Salud? Bien, sobre el segundo punto le puedo decir que hemos conversado y hemos, con las autoridades electorales y desde el gobierno hemos recogido el clamor de muchísimas personas, sobre todo adultos mayores, que encontraron inconveniente este horario de 7 a 9. Eso se ha corregido. Ahora, los adultos mayores podrán vacunarse en la tarde, una hora de 2 a 3 preferentemente, aunque podrían hacerlo en cualquier momento, ya que si son adultos mayores también el protocolo establece que se le dé prioridad. El problema ocurrió como en algún momento se anticipó porque muchas mesas se demoraron en abrir, pues se demoraron media hora, una hora y había adultos mayores esperando y como sabemos muy bien, los adultos mayores son personas vulnerables y no podían reemplazar a los miembros de mesa que habían faltado a su obligación cívica. Pero esto ya se corrigió. Yo creo que la OMP ha dado una señal bastante clara. Y sobre las opiniones de otros mandatarios en las elecciones peruanas, no tengo nada que decir. Los peruanos decidimos de manera independiente por nuestra cuenta. El gobierno de transición y emergencia se ha comprometido a mantener una estricta neutralidad en todo el proceso electoral y a realizar elecciones limpias, bien organizadas. Lo han visto ustedes ya en la primera vuelta y la elección de congresistas, en el sentido de que algunas pequeñas deficiencias se corrigieron inmediatamente y prácticamente no se ha cuestionado la limpieza del proceso electoral y la neutralidad del gobierno de transición y emergencia. Última y cuarta pregunta, Medio Digital Contraste, Elmer Flores. Presidente, muy buenos días, bienvenido a Ayacucho. La pregunta va dirigido, sabemos que se va a promulgar la norma de la CTS, pero queremos saber cómo va a ser para la autógrafa de las AFP, presidente, y si fue posible queremos conocer cuál es el avance con las vacunas rusas. ¿Las vacunas de qué, perdón? Las vacunas rusas, de Rusia. Ya, bien, con respecto a la ley, ya ustedes saben, promulgaremos la ley que permite retirar la CTS. En el caso de las AFP estamos estudiando en detalle no solamente el impacto que va a tener la ley en las personas, sino que están afiliadas a las AFP, pero como sabemos son recursos muy, muy grandes que se invierten y que de retirarse de un momento a otro podrían producir algunos desequilibrios en los mercados de capitales y afectar negativamente las posibilidades que tendría el gobierno de conseguir recursos adicionales mediante emisión de bonos y préstamos. Por eso estamos calibrando nuestra respuesta de una manera muy clara. Conocemos las urgencias y las necesidades, pero también sabemos que hay muchas personas que están en las AFP y que siguen trabajando y cotizando. Estas personas que tienen trabajo y cotizan no necesitarían en principio recursos adicionales porque están recibiendo ingresos producto de su trabajo. Otra es la situación de aquellos que por una u otra razón han dejado de contribuir a lo largo de varios meses y están en una situación más difícil. Por eso estamos examinando en mucho detalle pidiendo información a la superintendencia de banca y seguros, recibiendo la opinión que ustedes ya conocen del Ministerio de Economía y Finanza, consultando con los otros ministerios. El gobierno de transición y emergencia no toma decisiones a la carrera. Nosotros estudiamos con claridad y si vemos que hay algún problema lo identificamos claramente y lo decimos. Decimos las cosas como son y le presentamos a la ciudadanía exactamente lo que debe conocer para tomar una decisión adecuada, por ejemplo, en el caso de retiros de fondos de las AFP y por eso estamos estudiando en mucho detalle. Próximamente plantearemos la salida, tenemos tiempo todavía antes de promulgar u observar la ley. Muchas gracias a todos y seguimos con el trabajo en Ayacucho, en Huancabelica y nos vemos en una hora, gobernador Rúa. Muchas gracias por el cálido recibimiento que tenemos en esta ciudad, en esta sería ciudad de Ayacucho.